Quiero decirles que el Gobierno Municipal de Chihuahua, en coordinación con la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado y la Secretaría de Bienestar del Gobierno Federal, ser enorgullense de poder brindar a sus habitantes una nueva estrategia de aplicación de la vacuna COVID-19. Agradecemos a nuestra gobernadora, la maestra María Eugenia Campos Galván, por la confianza depositada en esta Administración Municipal, así como a la Secretaría del Bienestar, ya que en coordinación con ambas instancias es que llevaremos a cabo esta vacunación. Este próximo miércoles 13 de abril, el Gobierno Municipal de Chihuahua, a través del Instituto Municipal de Prevención y Atención a la Salud, el IMPAS, estará llevando a cabo la jornada de vacunación COVID-19 con biológicos de AstraZeneca a personas que deseen aplicarse primera, segunda o tercera dosis. El evento tendrá verificativo en la Plaza de Armas, o sea, aquí afuera, iniciando a un punto de las 8 de la mañana y terminando a las 6 de la tarde. Motivo por el cual se hace la invitación a toda la ciudadanía mayor de 18 años para acudir a recibir esta vacuna. Se va a hacer en estos dos horarios para que las personas tengan mayor oportunidad de venir a aplicarse la vacuna. Los documentos que se deberán presentar son los que nosotros ya conocemos, el comprobante de vacunación de primera, segunda o dosis si ya recibieron la aplicación previa, el formato de registro impreso, la copia de su CUR, la identificación oficial y haber transcurrido 6 meses de la última dosis de aplicación y ser residentes de la ciudad de Chihuahua. Durante los siguientes días se estará dando a conocer el calendario y lugares de aplicación en que estaremos llevando estas jornadas de vacunación. Sin embargo, bueno, puedo adelantarles que durante la semana del 18 al 22 de abril estaremos aplicando esta vacunación con AstraZeneca en las colonias del norte de la ciudad como Villas del Real, Villas del Rey, Urbi Villas del Rey, Los Olivos, 20 Aniversario, San Guaros y Campo Bello. En la semana correspondiente del 25 al 29 de abril estaremos aplicando esta vacuna en las colonias de oriente de la ciudad tales como Punta Oriente y Jardines de Oriente. De manera oportuna estaremos brindando los anuncios correspondientes a cada zona de la ciudad. Por ello pedimos a la ciudadanía estar atentos a la información y que ustedes también nos apoyen en esto para beneficio de todos. Reiteramos el interés que tiene el Gobierno Municipal de Chihuahua en la salud de todas las familias chihuahuenses. La pandemia no ha terminado. Sigamos cuidándonos con el uso adecuado de cubrebocas, el lavado de manos, el uso de gel antibacterial y la sana distancia. Asimismo con la aplicación, con la ventaja que tenemos el día de miércoles por ser el primer municipio chihuahua que va a aplicar esta vacuna de esta manera.